¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda, A Link Between Worlds. Bueno, en primer lugar pedir disculpas si hoy estoy más espesa de lo habitual porque es el primer día que grabo desde hace un montón de tiempo, ¿vale? Desde las vacaciones. Así que eso. Bueno, otra cosa. Me habíais dicho que me había dejado las ropas azules del Templo del Agua y como veis pues estoy enfrente del Templo del Agua y llevo las ropas azules con lo cual no es difícil saber lo que he estado haciendo mientras no grababa. Y bueno, ya solamente nos queda un sabio más Zelda, me imagino. Y tenemos que ir ahí arriba, así es que lo primero que tendremos que hacer es buscar un portal a Hyrule, que por ahí arriba veo que hay uno. A ver, Lyra, eres muy lista tú, me parece a mí. Me parece a mí que eres muy lista tú. A ver, sí. ¿Dónde vas tú? Joder, que vienen aquí acelerados. A ver, por aquí arriba hay un link a Hyrule y voy a tener que buscar otra puerta para entrar a... Me cago en 10, esos que tienen el escudo son unos asquerosos. Pues ahí te quedas. A ver, por aquí sí. Por aquí hay una puerta. Venga, nos vamos para allá. Mira qué guapa voy de azul. La verdad es que me gusta más el traje. A ver... Y tendremos que ir ahí arriba a la Montaña de la Muerte. Vamos a ver si nos pueden llevar cerca, aquí por ejemplo, a la Torre de Hera. Ahí. ¡Buenas! Ayrin Taxi a su servicio. La carrera son 9.999 rupias, sí, claro. Es broma, hombre. ¿Cómo iba a aceptar tu dinero? Pues menos mal que no lo aceptas, porque no lo tengo. A ver, bueno. Entonces, estamos por aquí y... El esto está por allá. Así que vamos a intentar ir lo más al este que podamos. Mina de roso. Pues eso será. Vale, y aquí pues con el gancho, me imagino. Eso es. ¿Y esto? No me gusta este coso, eh. Fuera, 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 fuera. ¡Ay, tu padre! ¡Sal de ahí! ¿Qué? ¿Qué? Yo alcanzo más. ¡Ay, que se me acaban las flechas! ¡Venga, va, que bien 2000! Bueno, ¿qué? ¿No mueren estos cosos? ¡Ay, ya se ha muerto uno! ¡Muere, muere! ¡La puta que lo...! ¡Uy, perdón! Perdón, perdón por la expresión. Me ha salido del alma. Eh, ahí veo una grieta y con una pieza de corazón, además. Pero... No sé llegar. ¿Por qué, por qué, por qué? Igual me tengo que pasar la mina de roso esta o algo. Para llegar por ahí arriba. Así. Así que vamos a probar. A ver, a ver. Mina de roso. Yo qué sé que será esto de la mina de roso. Vale, esto me transporta. Uf, tengo que saltar. Vale, sí. Pues salto. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez tengo que saltar? Joder, qué mal rollo. Todo el rato saltando. Y ahora voy a tener que saltar más para allá. Ah, bueno, no. Ahora puedo pasarme por aquí. Mina de roso. Para la derecha. Ok. Más cosos de estos. No, no. Te voy a corralar ahí. De ahí no te vas a mover, colega. Y tú eres el siguiente. Tú para abajo. ¡Para abajo! Vengo, adiós. Vale, entonces aquí ahora. Tengo que esperar que vuelva. Y fundirme y pasar para ahí. Venga. Vamos a ver. Digo yo, eh. Es bastante obvio. Así. Venga. ¿No tendré que saltar para ahí? Pues sí, voy a tener que saltar para ahí. ¡Ah! Me he matado. Nos hemos matado. ¡Mi culo! Ahí. A ver, vamos a ver. Que no te pueda la presión, Link. Tranquilo. Tranquilo. No, de tranquilo nada. Hay que calcular súper bien. De tranquilito nada. Venga. A ver. Ahora. Eso es. Buah, tío. Y ahora más. A ver, espera. Mira. Ahí. No. Ahí ya. Ahí ya me ha podido la presión. A ver, Lira. ¿Quieres dejar de hacer el idiota? A ver, que venga la plataforma. Que venga la plataforma, por favor. Gracias. Gracias, plataforma. A ver, vamos a ver. Ahí salta. ¡Ay! Me he pasado. Bueno, me he pasado no. Es que he saltado en diagonal en vez de saltar donde tengo que ir. Bueno, en fin. Es complicado, ¿eh? No os metáis conmigo. A ver, recto. Eso es. Ahora, tranquilos. A ver, cuando volvamos, ¿eh? A ver. Ahí. No. Sí. Vale. Vale, vale, vale. Ahora. Está aquí. Vale, pues abajo. No, me he pasado. ¡Mierda! Mira, podría haberme intentado tirar abajo del todo, pero... Pero ya la estamos cagando bastante. Yendo uno por uno como para irnos por berenjenales. Vale. Deja que vuelva. Eso es. Jolín, me puede la presión. En serio. Joder, qué cagada. Perdonad la manquez, ¿eh? Ya os avisé que hoy estaría espesa. Yo avisé. El que avise no es traidor. Es avisador. ¡Eh, eh! Casi, casi. Casi me voy. ¡Venga, vete de esa! ¡Oh, oh, oh! Es la última. No, queda otra. ¡Qué chorra tengo! A ver. A ver, quedaos quietas, plataformitas. ¿Dónde está la otra? Eso es. Vale. Cabrón. Vale, aquí. Mina de Rosso, para abajo. Camino de vuelta a la derecha. Pues no, me voy a la mina de Rosso. Supongo que tendré que ir. Ya de haber llegado hasta aquí, pues no sé si tendría que ir a la mina de Rosso o no. Pero, ya que estamos aquí, pues nos vamos a la mina de Rosso. Sea quien sea Rosso. Mina de Rosso, para arriba. Venga, pues. Mira, aquí hay rupias. Un montón de rupias. ¿Otro coso de estos? Es cansi, no sé. ¡Hala! Mina de Rosso para arriba ponía. Bueno, aquí hay un... Aquí hay un... Aquí hay un... Un portal. A ver, quietos. Mina de Rosso. Vamos a ver. Quietecitos bichos, eh. Que quiero ver... Si desde aquí podría llegar ya al... Esto. Creo que sí. ¿Esto qué es? Vamos a investigar un poco por aquí. Es que vi antes un... Contenedor de corazón. Que, hombre. No me quejaría yo si me dieran un... 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 Una pieza de corazón más. O sea, una pieza. Un contenedor. A ver, Link. Despacito, eh. Despacito. Ahí. Despacito. Despacito. Espero que haya algo. Y no esté haciendo aquí el monger para nada. Venga, Link. Ahí. Ahí. Eso es. Nada. Con ir despacio ya se soluciona, ¿vale? Pero... Es que da miedito. Venga. Así, despacio. Lentamente. Lento. Tira. Ya está. A ver. Hombre, un corazón. Ya era año. No me digas que acabo de salir de ahí. ¿O esto qué es? Ah, no. Esto es de lo de las hadas. Hola, hada. Permíteme que alivie las fatigas de tus viajes. Cierra los ojos y relájate. Será un momento. Vaya por Dios, que mal suena. Gracias. Y he venido aquí solamente para que tú me cures. Bueno. Igualmente gracias. Yo dejo que me maten para que luego llegara una granada. No, porque aquí arriba hay algo más. Vale, a ver. Mina de rosso. Para arriba. No me digas que vengo de aquí. Pues sí, vengo de aquí. ¡Ay, señor! ¡Qué tontuna! Que no me vas a tirar fuego, hombre. Que no me vas a tirar fuego. Que no me tiras fuego. ¿Qué te estoy diciendo? ¡Hala! Vámonos. Vamos a coger aquí el dinero que nos dan. Así. El que podamos, porque también nos manda a un sitio. Así. Y nos vamos para Lorul otra vez. A ver si llegamos a... A ver si llegamos a la cueva, por lo menos. Bueno, al templo, a lo que sea. ¡Oh, mira qué bonito! Está todo nevado. A ver si llegamos a la cueva, por lo menos. Vale. Sí, vamos a guardar. Vale, por aquí podría cruzar, pero no sé si me renta. Con lo cual, vámonos directamente a... ¿Qué cojones es eso? A ver. Bien. Muy bien. Me encanta. Dejadme tirarme bolas de nieve. Me cago en los demonios. ¡Ah, hombre! Quiero matar eso, porque es que me congelan. Me cago en la leche. Eres mufe. No me gustas. Mira un mai mai, pero está muy alto. Está muy alto y de todas maneras no estoy haciendo lo de los mai mai. Sé que debería hacerlo. Ya lo sé, pero es que soy así. Yo sé que este juego estoy yendo muy a saco, porque es que yo a los celda los juego así. Siempre, siempre los he jugado así. A saquísimo. A ver. El desastre aguarda en la cima de la montaña a los que se acercan a las ruinas de hielo. Suena bien, vámonos. A ver. A ver. ¿Esto qué? Ay, coño. A ver, ¿y ahora qué? Estoy escuchando como batir de alas o algo. Joder, qué mal rollo. Quita. Feo. Quita. ¡Dios! Vale. Es que este juego está pensado para jugar en 3D, ¿vale? Y yo, obviamente, de la pantalla del ordenador, que es donde veo, porque no voy mirando la DS, no lo veo en 3D. Porque si tuviera que estar mirando la pantalla de la 3DS y al ordenador al mismo tiempo, me cogería un colocón considerable. A ver. Ahí. ¡Quieto, fieras! Que eres un fieras, tú. Ahí. ¡Ah, vale! Es que me tengo que fundir. ¡Lol! ¡Mueve! A ver dónde me lleva esto. Ah, sí. Joder, qué difícil. Tú. Vale. Vale. Esto se va a despertar. Uf, esto resbala a que no veas. Aquellos que busquen las ruinas de hielo deben seguir hacia el norte. Si siguen vivos para entonces. Ja, ja, ja. Me parto y me mondo, oye. Muere. Sigo viva para entonces. A ver, ¿ahora qué? ¿Otra estatuilla? ¡Hala, Dios! ¿Dónde me ha mandado? Pero, tío, que me mandan muy lejos. ¡No! ¡No, no, 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 no! Tío, a ver. Dios, es que... Es que odio de Zelda esto. Que los monstruos sean... A ver, porque me mandan para el norte y yo estoy yendo a todos los sitios menos al norte, ¿vale? Eh, sí. Pues volar. De momento... Ah, sí, sí que sé volar. Sí, pero, tío, es muy jodido. No sé yo si voy a conseguir esto, ¿eh? Ah, pues sí, lo conseguí. A la primera. No me lo puedo llegar a creer. A ver. Linkito. Yo estoy yendo todos los lados menos al norte. Pero bueno. Ah, vale. Ahora me está subiendo. Me está mandando al sur en vez de al norte, pero bueno. Ahí. Que me equivoco de botón. ¡No! ¡No! Dios. Pobre Link. Héroe Link. Vas a morir entre terribles sufrimientos porque la que te lleva es una manca de mierda. Vamos a ver. Me han dicho hacia el norte. Voy a tirar hacia el norte. A ver. Vale, ¿y ahora? ¡No! Deja de hacer el manco, por favor. A ver, Link. Ahora hay que esperar aquí con paciencia, Lira. Paciencia. Eh, bonita. Así. Venga, para allá. Vale, esto sí que es con esto. Equilicua. Venga. Oigo murciega, Lacho. A la siguiente. A la siguiente me subo. No. ¡No! Sí, ya. Ya lo sé que me estoy muriendo. Ya lo sé. Sí lo sé. Soy consciente de ello. Es que tengo que ir allá. ¿Veis el mapa? ¿Abajo? Tengo que conseguir... Tengo que conseguir... O sea, tengo que conseguir salir por la puertecita de arriba del todo, pero lo veo un poco jodido, la verdad. Vale, Lira, deja de hacer el mono, anda. Pobre Link, mirad que jodido está el pobre, porque soy manca. No seáis mancos, chicos, o Link sufrirá. A ver. Venga, Link. Podemos. Eso es. ¿Y ahora qué? A ver, el murciélagacho ese... Es que esto está más alto. Vale. Oye, pero bueno. Ya me mato. ¡Me van a matar! Joder, los murciélagos de los huevos. Me voy de aquí. ¡Ay! Vale. Por aquí puedo ir a Hyrule. Igual conseguiré el... La pieza de corazón que vimos antes. Vamos a probar. Creo que sí. Sí, mirad. ¡Has conseguido una pieza de corazón! Anda, mira, pensaba que solo me faltaba una. Pero al menos me curo. Mirad el lado positivo a la vida. Volvemos para el ornú. A ver... Tío, ¿y todo esto solo era para esto? Vale, solo. Que sí, que es una pieza de corazón. Que son muy útiles y todo lo que queráis. Pero yo quiero salir y... Vale, mirad. Vale. Ya me estoy matando otra vez. ¿A qué molo? Me cago en vuestra vida. Murciélagos asquerosos. A ver. Salta para ahí. Ahí. Pues es que me ha dicho para el norte y no tengo que ir para el norte. Obviamente, porque... Porque en el norte no me está llevando a ningún sitio. A ver esta del este. Vamos a ver. Porque ahora como me he caído ahí... Y no sé dónde cuernos estoy. Pues nada. Pues así están las cosas. Venga. Sal de ahí, Link. Dios mío. Es que resvelo un montón. Y que tú eres manca, lira. También. También puede ser. Vale, aquí hay un... Puente. Pero... Ah, sí. Sí que se mueve. A ver. ¿Y ahora qué? Me sube para arriba. Yo no sé si estoy yendo bien o no, ¿eh? Lo desconozco completamente. ¡Joder! Tío, así de frente no. ¡Qué estafa! Más enorme. A ver, quiero el coso. Gracias. El capítulo de hoy se llamará... Cayéndome eternamente por los abismos del hielo. Quítate de ahí que nos vendrá el coso. Quítate. Murciélago. Vale, eso viene de frente. Aquí hay otro murciélagacho asqueroso. Vale, este viene de lado. Vale, tengo que pasar. Vale, quietos, quietos, quietos. Vale. Pues será por aquí. Se está poniendo difícil, así que será por aquí seguro. Quieto, Link. Quieto. A ver. Vale, no. A ver, lira. Vamos a pensar un poquito que es gratis, ¿eh? A ver. Dios, es que estas cosas las odio. Se me dan fatal. Y encima viene un murciélago. Pues me voy a pegar con todo. ¡Ay, coño! A ver. ¡Quita! ¡Ven! Ah, no vienes, ¿eh? Ahora vienes, ¿eh? ¡Ja! No me digas que esto es el principio, por favor. No me digas que he faileado tanto. Vale, no. No he faileado tanto. No me tires bolas de nieve. Que ya estás crecidito para jugar con la nieve, ¿eh? Mentira, yo también sigo jugando. A las ruinas de hielo. Aquel que no valore su vida puede continuar. ¡Bien! Suena genial. Vamos a jugar a las minas de hielo esas. Quita, quita, he dicho. Ahí hay una estatuota que se va a poner en pie. No, no os ponéis en pie. No me dejáis pasar. ¡Asquerosos! Pues nada. Pues na. No valoro mi vida. Voy a continuar. A ver, por aquí están las ruinas de hielo. Y estoy oyendo un mai mai. Y este me va a escupir hielo. ¿Ves? Como me iba a escupir hielo. A ver aquí. Ah, mira, hay un mai mai aquí. Yo no los estoy llevando con su madre. Pero al menos los voy recogiendo. Venid, hombre. Venid aquí. Joder, es que son unos cansinos, ¿eh? No te atonto. Cagón los demonios. Quiero matarlos antes de seguir. Qué ansias destructivas, lo sé. Vale, tú me congelas, pero yo te mato. ¿Dónde está el otro? Que había otro. Ven, baja. Muy bien, Link. Claro que sí. Sí, tú me congelas, pero yo te mato. Me sale a cuenta. Ah, otro más. Otro que quiere morir. Ops. Baja. Baja, amigo. Eso es. A ver. Bueno, chicos. Yo creo que vamos a ir dejando el capítulo por aquí para mañana... Bueno, mañana no. El próximo día hacer las ruinas de hielo estar raras, ¿vale? Así que, chicos, espero que os haya gustado. Dadle a like si es así. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!